Sensibilidad general al 100. Sensibilidad general al 82. Estos tiros están hechos sin recortes observen bien. Si no me creen prueben lo que esto es más falso que el te amo de tu ex. Ya que cada teléfono tiene distinta sensibilidad dependiendo de la marca. Ejemplo no puedes comparar un hipone 8 con un alcatel. Y además influye mucho el lugar donde está el botón de disparo. Y la manera como subes el botón. Si eres una de esas personas que le gustan mis vídeos. Me encantaría que me vayas a apoyar a mi canal de YouTube. Que lo puedes encontrar en mi perfil. Ya que por ahí estaré subiendo más contenido saludos.